Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Nos encontramos en el Salón de Actos de la Municipalidad de Miraflores para la presentación del informe Rol de los Gobiernos Locales en el Funcionamiento de Nuevos Negocios. Preside esta ceremonia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Saludamos la presencia de los señores regidores de la Municipalidad de Miraflores, señora Franca Rey Camino, doctor Luis Molina Arlés, ingeniero Luis Silvanano. Nos honra con su presencia el señor Richard Goffner, director de USAID. Saludamos la presencia de la señora Elena Conterno, jefa del proyecto USAID, facilitando comercio. Saludamos al señor Tomás Reilly, jefe del proyecto USAID Perú, pro descentralización. Señores presidentes y miembros de juntas vecinales, distinguidos invitados, señoras y señores, a continuación las palabras de bienvenida a cargo del señor alcalde de Miraflores, doctor Jorge Muñoz Wells. Señores regidores de la Municipalidad de Miraflores presentes en esta sala, señor Richard Goffner, director de USAID, señora Elena Conterno, jefa del proyecto USAID Facilitando Comercio, señor Tomás Reilly, jefe de USAID Perú, pro descentralización. Señores presidentes y miembros de las juntas vecinales, distinguidos invitados, señoras y señores. Sea esta mañana una mañana especial y la bienvenida para todos ustedes y especialmente para quienes van a hacer la presentación de este gran trabajo que ha sido impulsado por USAID y por sus aliados. Este es un trabajo que busca que tengamos gobiernos más eficientes, un país más competitivo. y fundamentalmente es un trabajo que está hecho para ver cómo funcionan las 1.800 municipalidades que hay en el país como gobiernos subnacionales y qué trabas tienen y qué cosas hay que mejorar y cómo pueden ser mucho más competitivas. Fundamentalmente, desde la perspectiva, el otorgamiento de las licencias de funcionamiento. Hemos podido ver que este trabajo ha tenido básicamente dos partes. Una parte investigatoria que ha buscado resaltar el tema conceptual y una parte donde se hacen análisis cualitativos que tiene que ver con la percepción que se tiene de cómo se manejan estos trámites de otorgamiento de licencias de funcionamiento. Yo quisiera solo resaltar algo que tiene que ver con la primera parte. Las licencias de funcionamiento tienen dos elementos que son fundamentales o esenciales. La zonificación y el cuidado que se tiene en temas de defensa civil. Mucho nos ha tocado discutir con los contribuyentes que a veces no comprenden la profundidad de lo que es la zonificación y de la importancia que tiene tener una seguridad muy clara en defensa civil. Este trabajo lo que hace es justamente ver, conceptualizar y finalmente recomendar una serie de cosas que tienen que ver con estos aspectos. Pero, simple y llanamente, a mí no me toca presentar el trabajo, sino a los miembros de la mesa que lo han realizado y trabajado con sus respectivos equipos. Yo quiero resaltar estas dos o tres cositas porque hay una gran profundidad en estos dos o tres conceptos. Y quiero felicitar el buen trabajo de USAID y de las personas que han estado involucradas porque para nosotros esto termina significando una guía de trabajo. Una guía de trabajo que nos debe hacer pensar en que el ciudadano tiene que tener una mejor calidad de atención, mejor predictibilidad también por parte de las municipalidades, con trámites claros, que se saben hacia dónde van, cuánto tiempo toman y además generar inversión sin trabas burocráticas. Nosotros mucho estamos trabajando en eso, pero también a veces hay una suerte de percepción equívoca cuando uno ejerce el principio de autoridad. Dicen, no me dejan trabajar, pero muchas veces el propio contribuyente o el inversor no ha tenido la conciencia de que tiene que trabajar de acuerdo con determinados marcos. Y uno de esos marcos es precisamente el texto único de procedimientos administrativos que este trabajo, entre sus recomendaciones, dice que hay que revisar constantemente para tener tupas mucho más claros y más amigables de cara a los ciudadanos. Bien, con estas palabras yo simple y llanamente reitero mi bienvenida a todos los miembros de la mesa, a todos los dignos participantes de esta presentación y que no sea el único trabajo que podamos presentar en Miraflores. Yo quisiera que este sea uno de los tantos trabajos que podamos presentar en Miraflores y desde ya las puertas del municipio están abiertas para este tipo de aportes tan significativos para los gobiernos subnacionales. No nos olvidemos que los gobiernos locales son los gobiernos que están más cerca de la gente y por ahí es donde pueden comenzar las verdaderas y más profundas reformas en el Estado peruano. Muchísimas gracias. A continuación, damas y caballeros, las palabras del señor director de USAID, Richard Goffner. Señor alcalde de Miraflores, Tom, Milena, miembros de nuestro equipo de la IDE, distinguidos invitados, muy buenos días a todos. Realmente me siento muy complacido de estar aquí con ustedes hoy en la mañana en representación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Y primeramente yo quisiera agradecer a la gente leesa, al señor alcalde, por facilitarnos este bello salón con tanta historia. Realmente es un lugar hermoso, lindo, gracias. Y es un buen lugar, yo diría, para presentar el trabajo que tenemos aquí hoy. Y, bueno, como todos ustedes van a ver dentro de unos pocos minutos, la Municipalidad de Miraflores es una de las municipalidades que realmente está logrando importantes avances en este esfuerzo para facilitar y simplificar el proceso para obtener la licencia municipal de funcionamiento también y otros trámites. El estudio propone ayudar a todos ustedes a facilitar la tarea de los gobiernos locales para promover la inversión en sus ámbitos y como ustedes todos conocen, la simplificación administrativa reduce los costos y las transacciones para los empresarios y usarios en general y también es una forma de fomentar la inversión y el empleo. Yo creo que casi todos nosotros aquí hoy somos servidores públicos y yo sé que nuestra tendencia, nuestro mandato es siempre de proteger los intereses públicos y a veces es nuestra tendencia, obviamente, en este rol de tratar de ordenar toda la participación del sector privado, pero todos los estudios, toda la experiencia mundial indica por más fácil, por más transparente y eficiente sea ese proceso, más beneficios económicos, más prosperidad y más desarrollo trae el sector privado. Y también, por lo más que se puede simplificar las reglas del juego, yo diría, hace más eficiente la labor nuestra de también monitorizar y fiscalizar mejor el cumplimiento de las normas. y yo diría en este sentido que la municipalidad de Miraflores es un ejemplo de todos que sí se puede lograr el objetivo de realmente proteger los intereses públicos y a la vez también promover la inversión. como muchos de ustedes conocen un importante número de profesionales representantes de los sectores privados y públicos participaron en el diseño y implementación de este estudio y así mismo ese comité consultivo prestó su valioso aporte para el análisis del resultado y también para llegar a las conclusiones y las recomendaciones y la etapa de carácter exploratorio que va a presentar el doctor Martínez recogió la percepción de los especialistas y funcionarios de algunas municipalidades de Lima y provincias sobre la importancia del trámite de la licencia de funcionamiento su uso, sus procedimientos y también la implementación de la ley marco de la licencia de funcionamiento. La segunda etapa el trabajo de campo sistematiza las percepciones que tienen los funcionarios públicos privados y otros actores representativos del tema en el país y para ello se tuvo una muestra de seis departamentos seis regiones y Arequipa, Ayacucho, Junín, Piura, Puna y Ucayale y en que a través de cerca de 400 entrevistas se logró captar las percepciones acerca del rol que cumple las municipalidades en la implementación y apoyo de nuevos negocios. Realmente esta ocasión para mí personalmente es muy satisfactoria porque aquí esto fue elaborado por los equipos de dos proyectos nuestros de la USAID el Facilitando el Comercio dirigido por Elena Contrano y también nuestro programa de Pro-Descentralización dirigido por Tom Riley. El programa Pro-Descentralización orienta a fortalecer todo el proceso de descentralización y nuestro objetivo nuestro meta es de capacitar a los gobiernos regionales y locales para que sean más transparentes más eficientes y lo más importante es que respondan en la mejor forma posible las necesidades de sus poblaciones a sus ciudadanos. Y el segundo programa nuestro Facilitando el Comercio tiene como objetivo facilitar la implementación del Tratado de Libre Comercio y más importante para ayudar a las empresas pequeñas y medianas para brindar los beneficios que traen estos tratados de libre comercio. Todos sabemos que el mundo hoy día es globalizado y bueno hay que participar para realmente fomentar el desarrollo. Yo espero que las conclusiones que salen del estudio sean tomadas en cuenta por todos ustedes y por las entidades públicas que tienen la responsabilidad de gobernar pero también a los ciudadanos para hacer el seguimiento de la labor de sus autoridades locales. Bueno, nada más para concluir quería decirles que realmente me siento muy honrado por la participación de la USAID en una actividad con tanta importancia para el desarrollo de este bello país Perú. Entonces, muchas gracias a todos. A continuación, damas y caballeros, se va a realizar la presentación Hallazgos Más Importantes del Estudio Exploratorio a cargo del consultor Juan José Martínez. Este estudio está dividido en dos partes como ya se mencionó. Una primera parte es un estudio exploratorio y la segunda parte es una evaluación de campo, que se dice una evaluación rápida de campo. ¿Cuál fue el objetivo de la primera parte del estudio exploratorio? Si bien le llamamos estudio exploratorio en estricto, fue un estudio teórico en donde se trató de encontrar cuáles son los fundamentos legales pero también los fundamentos económicos de esto que se conoce como la licencia de funcionamiento. La siguiente. Siguiente. Entonces, los objetivos del estudio eran analizar la racionalidad básicamente de la autorización municipal. Encontrar qué elementos caracterizaban a esta licencia y formular recomendaciones para que este mecanismo fuera más eficiente. La siguiente. ¿De dónde partimos? Partimos de que la licencia municipal es una forma de restricción a la libertad empresarial o a las libertades empresariales. Y se parte de considerar que la libertad de empresa es un derecho constitucional. De hecho, es un derecho constitucional que al ejercerse genera beneficios, genera empleo, genera mayor inversión y eso tiene efectos positivos en la sociedad. Ahora, no solamente genera efectos positivos, sino que también puede darse algunos problemas como, por ejemplo, se pueden generar externalidades. Ustedes pueden tener el caso típico de una empresa que genera humos y que puede estar al costado de un hospital o teóricamente podría estar al costado de un hospital o una empresa que genera ruido y está al costado de un colegio o un negocio, digamos, una discoteca que está al lado de una zona residencial. Hay usos, hay diversos tipos de actividades que pueden estar en conflicto y se pueden generar externalidades unas a otras. Eso por un lado. Otro problema u otra situación particular que se puede generar es el uso de lo que económicamente se denominan bienes comunes. Por ejemplo, hay servicios que tienen que ver con el uso de vías públicas o el uso de algunos servicios públicos que económicamente se constituyen bienes comunes. Son bienes que cuanto más gente las use se empiezan a saturar y empiezan a haber problemas en el uso. Entonces, eso puede generar, habiendo más ocupación del territorio y habiendo más empresas utilizando esos servicios va a generar saturación de esos servicios. Y luego el tema es de bienes públicos en el sentido económico. Las autoridades, el Estado, tiene que justamente generar esos servicios porque de manera privada el mercado no los va a generar, pero se necesitan de alguna manera para que funcionen las actividades que desarrolla la ciudadanía o para que funcionen las actividades empresariales. La siguiente. Entonces, esos fundamentos económicos o esas razones económicas son las que en la propia Constitución y en la legislación que viene infraconstitucional luego de la Constitución justifican el establecimiento de ciertas restricciones a la libertad empresarial. Una manifestación de esas restricciones es lo que nosotros conocemos como licencia de funcionamiento. La licencia de funcionamiento no es otra cosa que un mecanismo de control ex ante, o sea, un control que se realiza antes que se realicen las actividades económicas que tiene por finalidad verificar, básicamente verificar que se han cumplido las normas de zonificación. La zonificación, dicho sea de paso, una forma de interpretarla a este mecanismo jurídico es que la zonificación explica o trata de reducir los problemas de externalidades. Porque cuando uno hace zonificación y divide el territorio lo que está tratando de hacer es diferenciar actividades y poner actividades en una determinada zona que no sean incompatibles con otras actividades. Entonces, por esa razón, por ejemplo, ponemos zonas residenciales en un lugar, zonas industriales en otro lugar, zonas comerciales en otro lugar. Entonces, la licencia de funcionamiento básicamente lo que pretende es confirmar que un negocio que se va a abrir en una determinada zona es compatible con la zonificación. Y la zonificación, como estamos indicando, tiene básicamente que ver con el problema de externalidades y con el problema de bienes comunes. La siguiente. Nosotros hemos tenido en los últimos años, a partir del año 2008, una ley que se llama la Ley Marco de Licencia en Funcionamiento, que en buena cuenta estandariza a nivel de todas las municipalidades los requisitos, procedimientos, trámites, pagos que se tienen que realizar. ¿Qué cosa había antes de eso? Antes de eso hubieron diferentes estudios, inclusive un informe de la Defensoría del Pueblo, que encontró que había a nivel municipal disparidad de trámites. Cada municipalidad a nivel distrital y a nivel provincial hacía cosas diferentes. Lo cual desde el punto de vista empresarial era un problema. Imagínense ustedes alguna empresa que constituye una cadena, por ejemplo, una cadena de boticas o una cadena de farmacias, que tiene que enfrentarse a diferentes municipalidades para sacar básicamente el mismo requisito, que es la licencia. Y entonces ir de municipalidad en municipalidad implicaba trámites distintos, pagos distintos, criterios de otorgamiento de licencias distintos también. Se encontró esa disparidad. Y además se encontraron problemas que tenían que ver con el incumplimiento de otras normas dadas por instancias nacionales o sectoriales. También se encontraron problemas con el cobro y la aprobación de tasas o tasas que no correspondían necesariamente al valor o al costo o al servicio que se estaba prestando. La siguiente. Había problemas con los TUPAS también. Los TUPAS o no existían en algunos casos TUPAS, en otros casos los TUPAS no estaban actualizados, en otros casos los TUPAS no tenían toda la información necesaria. Y además por si fuera poco había normas especiales, había una ley de MIPES que establecía un tipo especial de licencia municipal para las MIPES. La siguiente. ¿Qué pasó cuando se dio la ley Marco? La ley Marco en las entrevistas que nosotros realizamos a gobiernos municipales en cierto modo no solamente estandarizó sino que significó una ayuda para los gobiernos locales porque con esa indicación, con esa estandarización, las municipalidades han tomado esto como guía y han adecuado sus ordenanzas y han adecuado sus TUPAS. Eso ha logrado además que diversas municipalidades ahora tengan requisitos similares, trámites similares y la lógica sea más o menos la misma. La siguiente. Nosotros hemos tomado y en el estudio se presenta datos del Living Business que realiza el IFC. Y ahí se puede hacer la comparación de qué sucedía en el 2006 antes de la ley Marco del IFC funcionamiento y qué sucede o qué sucedía en el 2011 un par de años después de la entrada en vigencia de la ley de funcionamiento. El Doing Business en el tema de entrada de negocios o apertura de negocios mide tres elementos. Mide el número de procedimientos o trámites que se tienen que realizar para que una empresa funcione legalmente. Mide el número de días que demoran esos trámites y mide el costo y el costo lo mide como un porcentaje del PBI per cápita. ¿Qué teníamos en el 2006? En el 2006 teníamos que el 30% de los pasos o de procedimientos que se tenían que realizar y el 60% del tiempo destinado a la apertura legal de un negocio estaba vinculado a trámites municipales. ¿Qué pasó en el 2011? En el 2011 tenemos que del número de procedimientos como ustedes pueden ver en el cuadro habíamos reducido de 10 a 6 el número de días había bajado dramáticamente de 102 días a 27 días y los costos bajaron de 32% del PBI per cápita a 13.6% del PBI per cápita. De los 27 días igual todavía 15 días que equivalen al 55.55% del tiempo que se utiliza para abrir un negocio legalmente corresponden al trámite de licencia municipal de funcionamiento. O sea, a pesar de que han habido mejoras radicales todavía un porcentaje importante del tiempo que se requiere corresponde al trámite municipal porque esto incluye otros trámites como sacar la licencia perdón, sacar el RUC la constitución de la empresa y además la licencia de funcionamiento. La siguiente. ¿Qué encontramos nosotros en las entrevistas y en las municipalidades que visitamos? Aparte del trabajo teórico nosotros logramos visitar algunas municipalidades en el país. Estuvimos en Lima por ejemplo en San Isidro en Miraflores en Puente Piedra hicimos entrevistas con funcionarios pero también hicimos trabajo de lo que se denomina cliente incógnito vinimos como cualquier vecino a pedir una licencia o a pedir información. ¿Qué encontramos? Encontramos que en muchos casos había personal insuficiente o muy limitado. Encontramos también que había mucha rotación de personal cosa que no es exclusiva de los gobiernos municipales sino en general es una característica de todo el estado peruano. Sucede que los funcionarios después de un tiempo cuando hay cambio de autoridades vuelven a cambiar los funcionarios con lo cual se pierde mucha experiencia y se pierde mucha memoria histórica y cuando entran los nuevos funcionarios hay un tiempo hay una curva de aprendizaje hay un proceso de aprendizaje que finalmente se va a lograr hacer pero que eso es parte del costo lo tienen que asumir los ciudadanos los vecinos. Otra cosa que se encontró tanto a nivel de la licencia misma como a nivel de la parte que tiene que ver con defensa civil son presiones que reciben los funcionarios presiones justamente para que se otorgue por ejemplo una licencia cuando la zonificación no corresponde ese tipo de cosas existen. Otro problema que hay es que se detectó y que se nos mencionó como un problema es el cambio continuo de actividad de funcionarios o de autoridades ya no solamente los funcionarios de línea que son los que dan la cara al público o los que evalúan los expedientes sino los jefes de las oficinas que son justamente los que dirigen estas áreas y son los que tienen la memoria de la entidad. Otro problema que también lo señalaron los mismos empresarios también funcionarios y algunos vecinos con los que hablamos era el tema de falta de estabilidad en las normas de zonificación. La zonificación pareciera que en el Perú no es estable no es una zonificación de largo plazo sino que se puede cambiar en cualquier momento en función a cualquier interés y es relativamente sencillo cambiar la zonificación. La siguiente. Sin embargo encontramos también muchas prácticas que consideramos meritorias y que deberían llamar la atención porque son cosas que se deberían continuar se deberían potenciar y se deberían expandir. Una fue que nos sorprendió gratamente dicho sea de paso es que sí se da bastante información y esa información es bastante buena la información que se da a los ciudadanos. Hoy día hay información en páginas web hay información en paneles en las municipalidades y cuando ustedes hablan con los funcionarios que tienen información la información es relativamente buena bastante buena diría yo es adecuada a lo que dicen las normas adecuada a lo que dice la ley marco de funcionamiento o adecuada a lo que dicen sus ordenanzas o adecuada a lo que dice el Tupa de hecho se publica también los Tupas y eso es un gran avance y una gran ayuda los ciudadanos están empezando a entender que el Tupa es una herramienta para ellos es casi como un arma para el ciudadano porque lo que no está en el Tupa no es exigible por la autoridad otra cosa que se encontró en alguna municipalidad es que se había creado una especie de paso cero es un paso que no es obligatorio y a pesar de que es un paso adicional consistía en un servicio en el cual el ciudadano venía con los papeles y había alguien en la municipalidad que le revisaba todos los papeles y que inclusive le podía hacer la solicitud en un formato y en alguna municipalidad inclusive ese formato ya estaba preestablecido en una computadora solamente se llenaban los datos el funcionario imprimía la hoja y el vecino firmaba la solicitud e inmediatamente ingresaba el documento eso ayuda mucho porque la gente ya no tiene que estar yendo y viniendo y una vez que ingrese el trámite ya ha pasado por esta especie de filtro previo y tiene una alta probabilidad de que su trámite va a salir favorable de que su trámite no va a rebotar otra cosa que se encontró en algunas municipalidades que era muy bueno es que las áreas vinculadas a la fiscalización y a lo que son obras trabajan juntas en algunos casos tienen mecanismos de coordinación formal o informal o en otros casos la organización está estructurada de tal manera que esas áreas dependen de un solo jefe porque muchos de los problemas vinculados a la licencia de funcionamiento no son solamente de la zonificación sino que también tienen que ver con la edificación o con la construcción en sí una de las cosas que hace la licencia de funcionamiento es verificar justamente si el establecimiento va a funcionar en un local que sí ha pasado por todos los mecanismos de control de obra o verificar si es que el local donde se va a realizar una actividad cumple con las especificaciones o con los requisitos de defensa civil y esos requisitos de defensa civil en muchos casos están amarrados o están vinculados a exigencias de características físicas que tienen que tener una obra recuerdo el caso típico que vimos en Chiclayo por ejemplo de colegios que estaban peleando por su licencia de funcionamiento pero era imposible que les dieran licencia de funcionamiento porque de acuerdo a las normas de construcción de acuerdo al reglamento nacional de construcciones un colegio tiene que tener dos escaleras y en estos casos habían dos colegios que se habían establecido sobre casonas antiguas que solo tenían una escalera entonces tenían que hacer una adecuación y eso esa deficiencia previa que venía del tema de una obra les impedía obtener la licencia entonces no es un tema específicamente de licencia sino que es un tema previo que tiene que ver con las obras que tiene que ver con el tema de la obra que tiene que ver con el tema de la construcción claro la justificación ahí es un tema de seguridad la siguiente por favor otras prácticas que encontramos como positivas en algunas municipalidades fue la unificación de la fiscalización en algunas municipalidades a uno lo fiscaliza rentas a uno lo fiscaliza el área de licencias entonces hay diferencias de fiscalizaciones en algunas municipalidades eso ya se está unificando entonces cuando un fiscalizador va a un inmueble o visita un predio ya entra a fiscalizar si esa persona o el titular del predio paga impuesto predial si es que hay un negocio si es que ese negocio tiene licencia en funcionamiento y además si lo construido tiene las licencias correspondientes porque todas esas cosas están vinculadas finalmente en algunos lugares se está haciendo ese tipo de fiscalización otro tema importante es el tema del control que realizan las oficinas de control interno no hay nada más efectivo dentro del sector público que las oficinas de contraloría en algunos lugares las oficinas de contraloría en algunas municipalidades las oficinas de contraloría han tomado un rol proactivo en el sentido de que están fiscalizando esto también el tema de las licencias le están pidiendo información a las heras técnicas o al alcalde o a los gerentes sobre qué está sucediendo con las licencias cuánto tiempo se están demorando y eso curiosamente funciona como un incentivo los funcionarios y las autoridades municipales están reaccionando positivamente ante esto positivamente en el sentido de que están tomando acciones para justamente demostrar que están siendo diligentes en este tipo de funciones otra buena práctica que hemos encontrado es el rol de PCM el rol de la presidencia del consejo de ministros en sus campañas de fiscalización y supervisión de la cumplimiento de la ley marco de la ley marco de hecho se ha publicado un documento en donde se explicita cuáles son las limitaciones cuáles son los problemas y cuáles son los niveles de cumplimiento que tienen las diversas municipalidades respecto de la ley de funcionamiento y eso otra vez funciona como un incentivo porque nadie quiere verse en una lista como que no está cumpliendo con lo que estableció en el marco legal otra práctica potente muy potente también es el programa de modernización municipal que ha estado promoviendo el MEF esto el Ministerio de Economía y Finanzas esto lo que ha generado es que por ejemplo las municipalidades estén enfocando mucho en el tema de la licencia estén por ejemplo teniendo una página web vinculada al tema de licencias con información bastante completa sobre el tema de licencias y además con información estandarizada si ustedes entran a diversas municipalidades y hacen clic en el link vinculado a licencias de funcionamiento van a encontrar que la estructura es básicamente la misma y entonces buscar información se facilita para el usuario la siguiente ahora si miramos nuestras prácticas comparados con las prácticas internacionales ¿qué encontramos? encontramos que las restricciones a la libertad de empresa estas limitaciones que se basan en externalidades en bienes comunes o en bienes públicos prácticamente existen en todos los países el tema la diferencia está en cómo se hacen esas restricciones en cómo se llevan a cabo esos controles esos controles fundamentalmente se pueden llevar de dos formas o pueden ser mecanismos de control previo o pueden ser mecanismos de control posterior la siguiente por favor ustedes ahí tienen este cuadro en donde se compara esto también está tomado del doing business de la última edición en donde se compara por ejemplo el número de pasos que en promedio demora la obtención de realizar los trámites para la apertura de empresas en las diferentes regiones del mundo fíjense fíjense latinoamérica tiene uno de los niveles más altos con 9.3 pasos mientras que los países de la OECD tienen solamente 5.6 pasos y los países del resto de Europa tienen 6.3 pasos la siguiente o sea en términos de pasos o de actividades que hay que realizar estamos entre las regiones en donde más pasos hay que realizar en el tema del número de días tenemos también uno de los niveles más altos de días tenemos 56 días versus la OECD que tiene 13 casi 14 días o el resto de Europa que tiene 16 días la siguiente y en el tema de costos esto otra vez la medición de costos es porcentaje del PBI per cápita lo que tenemos es que en la OECD el porcentaje lo que cuesta hacer esos trámites es más o menos el 5% del PBI per cápita mientras que en Latinoamérica es el 36% del PBI per cápita las diferencias están ahí a la luz la siguiente entonces ¿qué encontramos? lo que hemos encontrado es que los países con mejores prácticas con costos más baratos con menos tiempo con menos pasos no tienen controles en la mayoría de casos no tienen controles ex ante o los controles ex ante son solamente comunicaciones donde alguien lo que hace es comunica a la autoridad que puede ser la autoridad regional la autoridad municipal dependiendo del país comunica que va a realizar una actividad económica en un determinado predio en un determinado inmueble y lo que se realiza después es una fiscalización es un control ex post es un control posterior esa es justamente una debilidad que existe en nuestro país cuando se ha hablado tanto con empresarios como con funcionarios o como con vecinos se señala que las municipalidades fiscalizan muy poco o tienen muy poca fuerza al fiscalizar eso genera un incentivo perverso porque lo que puede suceder es que la persona diga me juego corro el riesgo abro una oficina abro un negocio un sitio donde la zonificación no corresponde porque sé que la probabilidad de que la fiscalización llegue es muy baja o aún si llega la posibilidad de que me terminen sacando ese local o aplicando sanciones o aplicando multas también es muy baja ese es un tema que se tiene que reforzar y además se refleja cuando uno mira cuánto invierte o cuánto gasta una municipalidad en todo lo que son sus órganos de fiscalización o cuántas personas tiene para fiscalizar algo de eso también se menciona en el estudio finalmente el tema la lección de la referencia internacional es que tenemos que hacer control ex post si es que queremos mejorar si es que queremos reducir más días ya hay creo que a nivel de simplificación se ha hecho bastante y hay que mantener esa línea pero ahora hay que trabajar en el tema de fiscalizaciones ex post eso implica hacer definiciones claras de lo que es zonificación e implica también hacer definiciones claras de los niveles de riesgo que tienen que existir y eso está amarrado nuevamente con el tema de zonificación y definir qué actividades se pueden permitir y qué actividades no se van a permitir en determinadas zonas y hacer efectiva como decimos la amenaza de la fiscalización eso es todo muchas gracias a continuación se va a proceder a la presentación evaluación rápida de campo conclusiones y recomendaciones a cargo de la señorita cintia teyo buenos días con todos y todas como dijo mi antecesor mi colega juan jose este estudio tiene dos partes la primera parte es un estudio exploratorio y luego continúa una evaluación rápida de campo la cual desarrolla y complementa las hipótesis del estudio exploratorio siguiente por favor pero qué es una evaluación rápida de campo una evaluación rápida de campo es un estudio cualitativo de un tema en particular basada en percepciones las cuales se levantan a través de entrevistas a profundidad cuáles son las características de una evaluación rápida es que es justamente rápida participativa confiable flexible y permite obtener una tendencia además de recomendaciones útiles y confiables en esta oportunidad es el proyecto USAID Perú por descentralización quien ha llevado a cabo esta evaluación rápida de campo a lo largo de cuatro años el proyecto ha desarrollado tres evaluaciones en temas particulares poniendo a disposición de todos los actores información relevante y confiable siguiente por favor durante el año 2011 nuestro proyecto llevó a cabo la evaluación rápida sobre el rol de los gobiernos locales y la emisión de licencias de funcionamiento cuyo objetivo fue contar con un diagnóstico cualitativo sobre la función que vienen ejerciendo los gobiernos locales en la obtención de la licencia de funcionamiento además de brindar recomendaciones para que justamente las municipalidades implementen o desarrollen estrategias para la mejora de este trámite y a la vez potenciar el rol de promotores del desarrollo económico siguiente por favor la evaluación rápida de campo se llevó a cabo en seis departamentos los cuales fueron elegidos a través de una muestra y que representan a las tres regiones del país asimismo podemos notar que cuatro de los departamentos por ejemplo son los que tienen mayor densidad poblacional en el Perú asimismo tres de los departamentos tienen una participación importante del PBI nacional por otro lado también se incluyó en la muestra aquellos departamentos que tienen un gran número de establecimientos como aquellos que tienen un número reducido de establecimientos otro de los criterios fue el nivel de competitividad de sus instituciones esta evaluación rápida de campo se llevó a cabo a través de un equipo liderado por la doctora Sandra Doy y por siete evaluadores de campo los cuales recogieron información a lo largo de estos seis departamentos este equipo se ocupó de desarrollar pautas y guías para el recojo de la información así como el perfil de las personas a que ellas nos íbamos a acercar a recolectar la información siguiente por favor entonces nuestros evaluadores recogieron 387 entrevistas a profundidad a funcionarios de los niveles locales del nivel regional del nivel nacional desconcentrado de la sociedad civil de los vecinos y también del sector empresarial y de las asociaciones y gremios empresariales por otro lado se llevó a cabo la técnica como dijo Juan José del cliente incógnito en donde nuestros evaluadores simularon ser usuarios para poder medir la calidad del servicio esta recolección de información culminó en informes de hallazgos por departamentos los cuales fueron revisados a través de un taller de hallazgos que dio como resultado la sistematización de recomendaciones siguiente por favor bueno todo el trabajo desarrollado por nuestros evaluadores por el equipo a cargo estuvo acompañado por el consejo y apoyo de un comité consultivo que estuvo formado por expertos y profesionales de instituciones públicas que justamente ven el tema de licencia de funcionamiento nuestro equipo evaluó que era necesaria realizar una clasificación municipal ¿por qué? por las hipótesis que se estaban planteando y además porque las recomendaciones a desarrollarse deberían ser diferenciadas en este sentido se realizó la clasificación que ustedes pueden ver en pantalla clasificamos en municipalidades grandes medianas pequeñas tomando en cuenta distintos criterios como la densidad poblacional si son rurales urbanas la dinámica económica de sus circunscripciones y además si evidenciaban una mayor o menor capacidad institucional siguiente por favor los hallazgos encontrados fueron muy importantes e interesantes y se dividieron en las áreas que ustedes pueden ver en pantalla como el rol municipal y el desarrollo económico la licencia de funcionamiento en sí misma inspecciones de defensa civil el tema de la zonificación y la fiscalización siguiente por favor en cuanto al rol municipal y el desarrollo económico la simplificación del trámite o el trámite de licencia de funcionamiento no se vincula con las políticas de promoción de desarrollo económico que desarrollan las municipalidades en ese sentido las dependencias o las instancias encargadas de emitir la licencia de funcionamiento no pertenecen a las gerencias de desarrollo económico por otro lado propiamente el trámite de obtención de licencias de funcionamiento no se encuentra dentro de las agencias de desarrollo de las agendas de desarrollo económico de las municipalidades por otro lado los empresarios valoran la licencia como un mecanismo solamente de ordenamiento de los negocios en cuanto al valor económico existen dos percepciones por parte de los empresarios la primera es que si tiene valor económico puesto que les permite obtener crédito de las instituciones financieras o pactar contratos una segunda percepción es que no tiene valor económico la licencia de funcionamiento para algunos empresarios en particular en algunos giros de negocios como los estudios contables los estudios jurídicos quienes solamente alquilan establecimientos para poder aperturar sus operaciones siguiente por favor en cuanto a la licencia de funcionamiento la ley marco de licencia de funcionamiento es una regulación útil para los gobiernos locales no obstante cada municipalidad cada clase de municipalidad se ajusta progresivamente a la misma por ejemplo en el caso de las municipalidades pequeñas se ha observado que conocen muy poco de la ley de licencia de funcionamiento ocasionando que por ejemplo pidan requisitos innecesarios por otro lado en las municipalidades medianas se ajustan a la ley pero no completamente por ejemplo 47% de las municipalidades evaluadas en esta clasificación requerían requisitos innecesarios al usuario por ejemplo les pedían autovalúo o contratos de alquiler de otro lado en el caso de las municipalidades grandes se ha observado que se han adecuado la ley pero con diferentes matices es más han desarrollado mecanismos que estaban fuera de la ley pero que son útiles por ejemplo en la municipalidad provincial de Junín se ha desarrollado la licencia de funcionamiento express o en la municipalidad provincial de Huamanga el Aini municipal que son mecanismos que propician que las empresas puedan obtener su licencia de funcionamiento por otro lado se ha observado se ha identificado en este estudio que la coordinación entre las áreas vinculadas a la licencia de funcionamiento es poco óptima es decir no se ha observado coordinación entre las áreas por ejemplo de defensa civil fiscalización y propiamente el área que otorga la licencia de funcionamiento como dijo Juan José en esta evaluación el programa de modernización municipal ha marcado un hito en la adecuación de las municipalidades puesto que ha propiciado las reformas en este sentido a fin de que las municipalidades puedan alcanzar la meta y obtener los recursos ofrecidos por el MEF siguiente por favor en cuanto a las inspecciones de defensa civil se observa también que las municipalidades en general se han adecuado en este sentido a la ley marco sin embargo existen diferencias de acuerdo al tipo de inspección por ejemplo en las inspecciones SPOX se observa que no existe una programación adecuada ni criterios de riesgo de seguridad en el caso de las inspecciones exantes el levantamiento de las observaciones ha puesto trabas a la obtención de la licencia de funcionamiento es muy difícil que las empresas puedan levantar esas observaciones es por eso que se ha forjado una especie de cuello de botella en el caso de las inspecciones en detalle o multidisciplinarias este se ha centralizado en el nivel regional lo cual ha dificultado por la burocracia de ese nivel que la obtención de la licencia de funcionamiento se realice en forma rápida y adecuada seguimos por favor en cuanto a la zonificación y compatibilidad de uso el estudio revela que contar o no con zonificación no afecta sustancialmente la capacidad municipal para ajustarse a la ley por ejemplo la compatibilidad de uso no es un trámite es un análisis que debe realizar la municipalidad para ver si el giro del negocio es compatible con la categorización geográfica por otro lado en este sentido también se han observado diferencias en cuanto a las municipalidades por ejemplo en las municipalidades pequeñas se observan que estas carecen de catastro o tienen mapas desactualizados por otro lado en las municipalidades medianas igualmente no cuentan con este instrumento en el caso de las municipalidades grandes se ha observado que sí cuentan con zonificación aprobada y con algunos planos que incluso pueden encontrarse en las páginas web o si asistimos a cada una de las municipalidades tenemos un plano de zonificación presente seguimos por favor en cuanto a la fiscalización si bien se percibe diferencias en la mayoría de los casos se ha observado que las municipalidades carecen de capacidad institucional para realizar una fiscalización adecuada además no existen incentivos para realizar la fiscalización en este caso observamos que son muy pocas las municipalidades que tienen una agenda de fiscalización y tienen una organización adecuada no obstante diversas áreas de la municipalidad realizan fiscalización por su cuenta por otro lado también las acciones del poder judicial desincentivan a la fiscalización por ejemplo la municipalidad cierra un negocio no obstante se interpone una acción de amparo y el negocio es abierto entonces el poder judicial desincentiva la fiscalización siguiente por favor bueno y para concluir entre las principales recomendaciones de la evaluación rápida de campo se propone incorporar en los enfoques de simplificación administrativa la revisión de los tupas la revisión de la zonificación incorporar el tema de la fiscalización y de las inspecciones técnicas por otro lado desarrollar un modelo de licencia de funcionamiento que tenga como eje central justamente la defensa civil y el respeto a la zonificación pero que además incorpore la información al usuario a simplificación administrativa y la fiscalización seguimos por favor recomendamos además que toda reforma del trámite de licencia de funcionamiento debe de hacer una diferenciación clara entre el tipo de municipalidad por ejemplo nosotros aquí proponemos una clasificación municipal que bien podría ser tomada en cuenta por ejemplo para el caso de las municipalidades grandes se propone la revisión del proceso de zonificación para las municipalidades medianas una revisión del trámite de licencias por ejemplo comencemos por los tupas en el caso de las municipalidades pequeñas revisar si el trámite cumple con lo que establece la ley marco y finalmente como una recomendación muy importante es tomar en cuenta que la licencia de funcionamiento también debe formar parte de las agendas de desarrollo económico local ¿por qué? porque justamente las municipalidades son promotores del desarrollo económico de sus territorios antes de terminar quisiera mencionar que este estudio se ha llevado a cabo gracias al esfuerzo de los equipos técnicos del proyecto Facilitando Comercio y el proyecto USAID Perú por descentralización acompañado de un consejo directivo que siempre ha estado soportando nuestras acciones y en particular la evaluación rápida de campo se ha dado se ha implementado gracias al esfuerzo de nuestros siete evaluadores de campo y de nuestra consultora principal la doctora Sandra Doy quien nos acompaña acá y por quien quiero pedir un fuerte aplauso A continuación damas y caballeros para presentar comentarios y aportes en primer lugar hará uso de la palabra la señora Elena Conterno jefa del proyecto USAID Facilitando Comercio Muy buenos días estimado alcalde Jorge Muñoz de todo muchas gracias por recibirnos hoy día en su casa para poder presentar este informe estimado director de USAID señor Richard Goffner querido Tom para nosotros es un gusto estar aquí presentando los resultados de este esfuerzo que como se ha visto ha reunido a varias entidades ha significado un trabajo de campo ha significado el trabajo de análisis de varios profesionales para poder entender mejor este proceso que está pues presente y es relevante para todos los negocios del país yo quisiera resaltar lo que ya muy bien señaló al inicio nuestro señor alcalde de la esencia del proceso y tener en claro que la esencia del proceso la racionalidad del proceso es el rol del Estado cautelando la seguridad en defensa civil de los establecimientos y a su vez cautelando que los establecimientos se instalen en lugares en que sea su giro acorde a la zonificación entonces eso creo que son dos las dos razones fundamentales que no hay que perder de vista en todo el proceso en cómo se hace el registro cómo se hace la fiscalización cómo se atienden las quejas de los vecinos a veces también porque es un poco lo que digamos da lugar y permite esa restricción como decía Juan José a las libertades empresariales quisiera también resaltar que lo que vemos hoy día en el informe es como un esfuerzo que incluyó una ley marco de licencia de funcionamiento más incentivos dados por el programa de modernización municipal que daba recursos adicionales a las municipales que se adecuaban a la ley marco más orientación y asistencia técnica a las municipalidades y ahí se incluye distintos programas de asistencia técnica tanto desde el propio nivel nacional como de programas de cooperación como los nuestros y también una página web la página web transmifacil.pe que está todas las normas experiencias orientaciones relacionadas a la simplificación administrativa entonces vemos cómo esta iniciativa de tres componentes ha permitido logros concretos ya nos los ha resaltado Juan José cuando nos decía en el 2006 cuál era la situación 102 días eran creo que veintitantos procedimientos ¿no? en costo de PBI per cápita era como un tercio y luego de la ley marco 2007 y luego digamos ya en el 2011 vemos cómo se ven resultados concretos ¿no es cierto? en términos de días en términos de costo en términos de número de procedimientos el trabajo realizado que se detalla ampliamente en el informe nos da cuenta también de ciertas recomendaciones es decir aún hay espacio para mejorar como se ha visto no hay espacio para que se mejore las labores de zonificación en las municipalidades para mejorar la fiscalización para mejorar el propio trámite de defensa civil sobre todo cuando son establecimientos mayores pero en concreto nos muestra una experiencia exitosa insisto en que combinando estos tres elementos se ha podido tener resultados muy concretos a nivel nacional así que yo creo que es algo que debemos saludar felicitar y a la vez tomar como referencia para enfrentar otros problemas similares y ahí quisiera dejar como reflexión tenemos el tema de la expansión de la infraestructura todos sabemos y escuchamos y vemos en la noticia los problemas que a veces se enfrentan empresas para una mayor expansión de la infraestructura de telecomunicaciones de la infraestructura de vías entre otros y sabemos pues que son y otra vez es el tema de cómo se logra una restricción adecuada a la libertad empresarial o a la obligación porque muchas veces vienen por contrato de concesión frente al equilibrio a la zonificación y a los derechos de los ciudadanos entonces estamos frente a un problema similar y ahí creo que podría ser útil esta experiencia buscando de repente una ley marco de la expansión de la infraestructura junto con que el programa de incentivos a las municipalidades incluya incentivos por la adecuación de una norma de este tipo y de similar manera hay iniciativas de asistencia técnica orientación acompañamiento que permitan también dar frente a esta otra problemática sin más agradezco otra vez más a Miraflores por habernos acogido y a todo el equipo que ha participado en especial a Juan José y Sandra que tuvieron las dos partes fundamentales del estudio y que hoy día nos acompañan y también a los evaluadores y a todos los equipos tanto de PRODES como de Facilitando Comercio que estuvieron presentes muchas gracias A continuación comentarios y aportes a cargo del señor Tomás Reilly jefe del proyecto USAID Perú Pro descentralización Muchas gracias y buenos días a todos y todas señor alcalde muchas gracias por compartir este día con nosotros señor director de USAID por su permanente apoyo y Elena por el expertise y el compromiso del proyecto Facilitando Comercio para poder trabajar conjuntamente yo creo que hay varias razones por las cuales debemos prestar especial atención a los resultados de esta investigación el primero de esto es que representa el producto de las energías de dos proyectos de USAID un proyecto que está dedicado a facilitar el comercio y apoyar el sector privado y el segundo que está dedicado al fortalecimiento institucional de los gobiernos subnacionales del Perú cada uno tiene sus conocimientos sus perspectivas y conjuntamente realmente tener estas dos perspectivas resulta en una investigación que esperamos que va a ser muy útil para los quienes tienen que implementar sus recomendaciones yo creo que esto es verdad en particular porque los dos proyectos conocen la bestia de la gobernabilidad porque muchos de sus funcionarios de los dos proyectos han trabajado como funcionarios públicos han vivido en las entrañas de los gobiernos entonces por lo tanto entienden la problemática un segundo elemento es que esta iniciativa ha trabajado en base a la demanda no es una cosa que nosotros hemos inventado sino que en las entrevistas con el sector privado el sector público hemos identificado una preocupación compartida y esto siendo como promover el desarrollo económico local y promover la inversión privada afortunadamente ya los dos proyectos hemos acordado trabajar para preparar este estudio el tercer elemento a tomar en cuenta es que la investigación representa el producto de experiencias que han funcionado no solamente en Miraflores sino en las regiones todos conocemos realmente el liderazgo del gobierno de Miraflores en varios temas como gobierno electrónico y simplificación de trámites que sirven para informar las reformas del Estado que se están llevando a cabo día a día en Perú pero también hay prácticas óptimas que hemos podido identificar con esta investigación en las regiones en algunas de las municipalidades más pequeñas del país y hemos visto cosas de valor que podemos llevar a Miraflores pero también las lecciones aprendidas de Miraflores estas municipalidades un cuarto un cuarto elemento a tomar en cuenta ha sido el involucramiento del sector privado muchas veces hemos visto las quejas de que el gobierno los gobiernos trabajan de un lado del campo mientras que el sector privado está por el otro lado y que hay una enorme brecha en este estudio hemos visto que es posible trabajar con el sector privado el sector público para el beneficio de los dos pero para el beneficio de todos los ciudadanos del Perú y el quinto elemento a tomar en cuenta es el potencial impacto de las recomendaciones si se han aplicado las municipalidades tienen que desarrollar y que este informe este trabajo preparado por los expertos que lo han presentado hoy nos lleva a que hay un pilar muy importante en lo que es defensa civil sin duda ya la ley marco recogía estos dos pilares zonificación y defensa civil como los elementos fundamentales para la dación de las licencias pero creo que tenemos todavía que fortalecer estos conceptos desde la perspectiva de los gobiernos locales un punto que se ha mencionado que para mí es muy importante es la fiscalización cuando tenemos nosotros los elementos desordenados en una casa los resultados también van a ser desordenados entonces debemos de tener bajo una sola gerencia departamento o alguno de los entes propios de las municipalidades las autorizaciones y el control el control que se da a través de las fiscalizaciones y también de la supervisión que hace defensa civil eso trae buenos resultados y lo digo porque nosotros lo hemos implementado y estamos trabajando y buscando que ese diálogo entre una subgerencia que autoriza y una subgerencia que fiscaliza y una subgerencia que tiene el rol de la seguridad en defensa civil tiene que ser un diálogo muy activo muy franco muy transparente y sobre todo con la finalidad de darle a los ciudadanos esa predictibilidad pues que tienen como derecho y nos ha pasado a veces hay gente que viene y dice ¿por qué me dijeron a mí que ese sitio en principio podía ser compatible? ¿por qué me dijeron que podía haber todo relacionado con defensa civil? y no me contaron la historia de que la zonificación no era tal entonces eso nos lleva a la reflexión de que tenemos además que reforzar nuestros mecanismos de información de cara a los vecinos o a los ciudadanos gracias a Dios como también se ha dicho en esta presentación del informe las páginas web hoy día son elementos de muy buena información pero creo que no hay que quedarnos pensando que ya se llegó a la meta sino hay que seguir pensando cómo hacemos todavía más predictible al gobierno local y un tema que también es de mucha importancia y que creo que es un reto que lanza este informe es comenzar a utilizar los trámites virtuales con mayor fortaleza hay esfuerzos podemos hablar de varias municipalidades podemos hablar de lo que nosotros estamos haciendo también de estas entregas automáticas de licencias de funcionamiento para aquellos locales que tienen menos de 100 metros vía internet pero no es suficiente yo creo que tenemos que pensar ya en la utilización de la firma digital y la simplificación administrativa vía internet hacia eso tenemos que caminar y este informe nos lleva a esa reflexión dos ideas más y termino creo que también otro concepto que tiene que estar muy pero muy presente es el que mientras más simples seamos en nuestros trámites más eficientes vamos a ser tenemos que pensar siempre en la simplificación administrativa y el tema final de la fiscalización creo que también debe venir con un elemento participativo hay algo que nos ha traído a nosotros un buen resultado aquí en Miraflores tenemos una buena práctica que realizamos todos los días miércoles que se denomina gobernando con el vecino es una práctica un poco agotadora por cierto porque todos los días miércoles yo recibo a los vecinos que llegan acá desde el primero hasta el último que ha pasado por este salón ingresa a esa sala y después se van con el objetivo de haber solucionado el problema pero muchas veces ese elemento participativo cercano al vecino nos permite descubrir algunos temas que tenemos que ajustar en lo que es la fiscalización exposta esa fiscalización a la que se le ha dado gran valor hoy en la presentación y creo sinceramente que ese es otro de los roles que tenemos que lograr de fortalecer la fiscalización exposta y no poner tantas fiscalizaciones previas ex ante como se han mencionado que eso puede generar una percepción de que se está orientando al inversionista o a las personas que buscan la generación de una licencia de funcionamiento reitero mi agradecimiento a todos los miembros de la mesa a todos los investigadores a quienes han conducido esta investigación porque este es un trabajo que tiene un valor muy profundo y que va a servir para que nuestro país se convierta en un país más competitivo muchísimas gracias señor alcalde señores regidores distinguidos miembros de la mesa damas y caballeros la presentación del informe rol de los gobiernos locales en el funcionamiento de nuevos negocios ha concluido agradecemos la presencia de todos ustedes muy buenos días gracias